Lamentable lo que sigue pasando en Uruapan, y es que una pareja es asesinada a tiros dentro de una choza en la calzada Benito Juárez. Según la información del portal La Voz de Michoacán, fue la tarde del miércoles cuando una pareja fue asesinada a balazos al interior de una choza que está debajo de un puente en la calzada Benito Juárez. Fue cerca de las 6.30 de la tarde, cuando el servicio de emergencia se recibió el reporte de que a unos metros del entronque, la cofradía y el fraccionamiento San José de la Mina, se habían escuchado varias detonaciones, por lo que al lugar se movilizaron los inútiles de la Municipal Guardia Civil y el Ejército Mexicano, los cuales dentro de una vivienda construida mayormente de cartón y plásticos, fueron hallados los cuerpos baleados de un hombre y una mujer. Minutos después llegaron los socorristas de primera respuesta, mismos que al revisar a las víctimas confirmaron que ya carecían de signos vitales. La escena del crimen fue acordonada por los uniformados para que más tarde los expertos de la Fiscalía realicen una minuciosa recolección de indicios y testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Lamentable lo que está sucediendo allá en Urbapan. La violencia no cede, pero bueno.